Cuarteteale Cuarteteale como tú En mi vida no habrá nadie como tú Que me escriba un poema y que dibuje en la arena un corazón con mi nombre Yo traté de olvidarte pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a Juan Quirora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Pienso en ti Cada día, cada noche Pienso en ti Cuando sueño sale sol O si escucho una canción Simplemente todo me recuerda a ti Yo traté de olvidarme pero no lo conseguí Si estoy solo pienso en ti, entre la gente pienso en ti Me doy cuenta que no sé vivir sin ti Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a Juan Quirora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Ahora sí, a bailar Nadie como tú En mis sueños Nadie que me bese, que me abrace o que me llame a Juan Quirora Solo para saber cómo estoy Nadie como tú En mi vida Nadie como tú En mis sueños Yo te necesito, me haces falta Como el aire, como el agua Mi gran amor Sí